Buenos días y muchas gracias por haber venido en un día tan fresco como hoy, así que empezaré a ser breve. Abriendo esta rueda de prensa, la Junta Social de Madrid Norte, es decir, los partidos políticos, los sindicatos de la zona norte, organizaciones sociales, convocamos este sábado una movilización, una concentración aquí delante del hospital porque queremos protestar contra esta marea de privatizaciones de hospitales y de centros de salud que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que estamos juntos peleando por temas de interés ciudadano, temas de interés laboral, evidentemente porque también es una cuestión laboral y os voy a dejar con mis compañeros que os van a comentar un poco las razones por las que se hace esta movilización. Se van a hacer varias acciones de tipo social, la más importante a nivel local va a ser la cumbre social en la que van a intervenir todas las asociaciones vecinales y de pacientes de la zona, que va a realizarse aquí el sábado 15 a las 11. Y la segunda acción va a ser más global en la ciudad de Madrid. Aquí se va a hacer lo que llamamos la segunda marea blanca en la que vamos a participar todos los profesionales del Servicio Madrileño y Salud junto con todos los ciudadanos que quieran participar. Esa convocatoria se hace a las 12 en la Plaza de Cibeles para marchar todos juntos a la Puerta del Sol. Se harán diferentes recorridos desde cada hospital de la Comunidad de Madrid para el que quiera ir con su hospital local caminando hacia la boleta de Cibeles. Pero el que quiera hacerlo en el tramo común se hará a las 12 en Cibeles para ir todos juntos a la Puerta del Sol. Es necesario que acudamos todos porque la protesta tiene que ser unánime para intentar paralizar el plan de medidas de sustentabilidad que quiere implantar de manera unilateral la Consejería de Salud. Muchas gracias. Bueno, yo para terminar, para luego permitiros hacer las preguntas que consideréis, deciros que la Cumbre Social de la Zona Norte pretende defender lo público. Y digo esto porque también no solo defendemos la sanidad a la escuela, sino Telemadrid. Telemadrid, que son también un colectivo afectado, que no es nada más que seguir privatizando una cosa más. Seguir privatizando y para eso se tienen que despedir a 920 y tantos profesionales que han demostrado su calidad y sus cualidades para dejarlo en manos privadas. La defensa de los hospitales pasa por lo mismo. Queremos una sanidad pública gratuita y para todos. Y gratuita, de verdad. Porque es verdad lo que dice el señor González, que no van a venir los ciudadanos a pagar aquí. Pero ¿de dónde van a sacar los beneficios las empresas adjudicatarias? Pues de un menor servicio, de una menor atención y de una peor asistencia. Y por lo tanto los ciudadanos no estamos dispuestos a renunciar a esto, que la única garantía de ese compromiso de la sanidad es que la sanidad siga siendo pública y para todos. Y gratuita, naturalmente. Porque ya lo pagamos con nuestro impuesto, naturalmente. Y ahora yo diría que nos hagáis alguna pregunta para que los compañeros nos respondan. Ya sabéis que la plataforma, la cumbre social, la compone todas las fuerzas políticas de izquierda de la zona norte y bastantes asociaciones de vecinos, todo el movimiento social vivo en la comarca, se han unido precisamente para la defensa de los públicos. Gracias. Simplemente decir que estamos aquí defendiendo una sanidad pública porque creemos que la sanidad no se puede contabilizar. No se puede contabilizar el gasto de sanidad porque si se contabiliza, vamos siempre, siempre, la empresa privada va a priorizar las enfermedades que sean rentables frente a las que no lo sean. Y eso va a ser una verdadera catástrofe para cualquier usuario de la sanidad pública. Y por eso estamos aquí, porque la sanidad es imposible que se contabilice, sin un perjuicio enorme a todos sus usuarios. Nada más que sobre la sanidad. Por qué es esta lucha, a gente no se escucha. Por qué es esta lucha, a gente no se escucha. ¡Aguanta una gestión! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!